Es una noche espectacular porque tenemos al villano. Profe, es un placer tenerlo acá con nosotros. Le saluda Cristian Ramírez desde León, Guanajuato, en esta página de Los Oqueradictos, que a motivo de la cuarentena, ya sabe, todas las actividades deportivas sociales, todo lo que se le metió en frente a la pandemia lo paró, pero hemos tenido esta pausa para traer historias de deportistas, futbolistas y de un deporte que nos encanta, que es la lucha libre. Por eso la invitación de traer al villano para acá, porque es una historia increíble y que vamos a conocer. No, pues muchas gracias Cristian, mucho gusto, no tenía el placer de conocerte. Muchas gracias, te lo agradezco, que se hayan interesado en entrevistarme. Y pues una disculpa por, no soy muy afecto, muy hábil para esta nueva tecnología, pero también muy contento de poder estar con ustedes y pues listo para lo que me quieran preguntar. Agradecerle, agradecerle por dejar de abrirnos su hogar y platicarnos un poquito. Herederos de una gran tradición, de una escuela que siempre recordaba en el mundo de la lucha libre, una dinastía imperial, el villano cuarto, que fue también el leopardo negro, inicia en el año 81, pero todo tiene una historia atrás. La descendencia, una familia luchística, pero ¿cómo nace ese deseo de ser luchador, profesor? Mira, desde niño, pues lógico, al ver a mi papá, a mi señor padre, al señor Ray Mendoza, a mis hermanos, los villanos primero y segundo, que yo soy el último de todos, el más chiquillo, yo era un niño, un chamaco, y el verlos, cómo arreglaban sus cosas, cómo se iban. Pues yo, como estaba muy chiquillo, pues no podía entrar a las arenas, pero sí recuerdo que la primera vez que me llevó mi papá a una arena, lo vi luchar, mi papá era un mano a mano en la arena Puebla, lo vi luchar un mano a mano contra el solitario, los dos en paz descanse, y ya ahí me empecé a dar cuenta, de lo que en realidad era mi papá, era un luchador, y quedé muy asustado, muy, pues sí, muy asustado de ver esa lucha, porque imagínate, ver a ser el solitario, en esos tiempos, él ya había pelado a mi papá una vez, en la arena México, en dos caídas al hilo, entonces, pues quedé muy impresionado, recuerdo que mi hermano, el villano tercero en paz descanse, me tenía sobre sus piernas, porque yo no alcanzaba a ver, entonces, este, estaba también mi hermano, el villano quinto, también era un niño, estaba a un lado de nosotros, y pasa el tiempo, mi papá, como no estaba mucho en México, ¿sí me escuchan? Sí, 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 lo escucho, lo escucho. Mi papá, como no estaba mucho en México, pues, cuando se iba a giras muy largas, ¿no? Luego, tardaba hasta meses en llegar, entonces, este, cuando él llegaba a México, pues, lo que quería era, pues, convivir con nosotros, pero él tenía que entrenar, tenía que prepararse, para seguir, seguir luchando, entonces, nos llevaba al gimnasio, le preguntaba a mi mamá, que cómo nos habíamos portado, y mi mamá, no, pues bien, ah, bueno, entonces, como de premio, pues, nos llevaba al gimnasio. Yo muy chiquillo, yo creo que yo tendría unos cuatro, cinco años, a lo mejor, este, seis años, no lo sé, y, y, pues, de hecho, hasta nos daba miedo, escuchar el golpe de las peras, porque era un gimnasio, donde había box lucha, y box de lucha, y, entonces, me daba miedo, oír el pegoteo de las peras, de los boxeadores, y oír los azotones de los luchadores, pues, yo me asustaba, entonces, al principio, pues, no era muy agradable acompañar a mi papá al gimnasio, pero, pues, ya después fue pasando el tiempo, y, y, se nos fue haciendo como un, 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 un gusto, ¿no?, el convivir con mi papá en esos momentos, el ver también cómo se preparaba mi papá en esos tiempos, era muy, muy, unos entrenamientos, no, 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 algo muy, muy duro, no, porque hay, no porque haya sido mi papá, ¿no?, pero hay ahí algunas revistas donde se ven los entrenamientos de mi papá, que me entrenaba muy duro, muy, muy, muy fuerte, un entrenamiento muy diferente a lo de ahora, entonces, este, pues, de ahí, yo creo que empezó el gusto por la lucha libre, ya crezco yo, y llega el momento en que, en que, este, pues, empieza el momento de la rebeldía, ¿no?, de, cuando de tu transición de niño a, en tu pubertad, ¿no?, este, de niño a, a adolescente, a joven, y, y, este, empiezo a ser yo un poquito muy, este, tremendo, empiezo a rebelarme, ¿no?, con mis padres, entonces, empiezo a meterme yo más a entrenar, 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 entonces, pues, de ahí sale el gusto para, de la, de la lucha libre, para pensar a llegar a ser luchador, por lo que te digo, ¿no?, de ver una vez a mi papá, y de ahí lo vi muchas veces en diferentes arenas de la ciudad, de aquí, de la Ciudad de México, y luego nos llevaba, ¿no?, a Puebla, Toluca, Pachuca, y, este, y, pues, ya ver quién era tu papá y todo eso, entonces, desde ahí empieza, y luego también ver a mis hermanos, ¿no?, también luego ellos me llevaban a verlos luchar, entonces, de ahí nace el gusto, yo creo, ¿no?, por, por la lucha libre. Vaya, sí, todo el legado, toda la historia de los Mendoza, dentro del Pancrasio Nacional, y se llega al año del 81, y, peculiarmente, el profesor Villano Cuarto, no arranca con ese nombre, empieza con el nombre de Leopardo Negro, un caso similar al Villano Quinto, que, en este caso, él empieza como con Rocambole, ustedes tratan, quiero suponer, de arrancar con una historia distinta a los villanos, ¿por qué ese nombre, profe?, ¿cómo fue esa primera lucha?, ¿cómo se vive un debut en el Pancrasio Nacional?, y, ¿cómo lo vive ya después de tantos años? No, mira, este, yo debuté, ahí, ahí le hago un poquito la corrección, yo empecé a luchar en 1980, con otros nombres, te lo digo para que tú lo sepas, este, y te lo estoy diciendo yo, esto es algo muy, este, yo creo que bonito, ¿no?, que uno mismo, que ustedes le pregunten a uno, para que nadie los engañe, y nadie les diga otras cosas, yo empecé en el año de 1980, finales de los, del 79, principios de los 80, a luchar con un nombre de, de la arena RAF, esa arena ya desapareció, estaba al norte de la ciudad de aquí de México, y yo empecé a luchar con el nombre de, Loren Lai, entonces, fue como yo empecé a luchar, aún no teniendo la preparación necesaria, la preparación que debería de haber tenido, porque empecé también a escondidas de mi papá y mis hermanos, no tenía la preparación, entonces, pues, este, sigo luchando yo con ese nombre, después me lo cambio, porque empezaban a hablar de milas revistas, que me, me, me lo hacían como sarcasmo, ¿no?, decían, este, me luchó Lin May, y Lin May, era una exótica, entonces yo decía, no, pues, como, ah, no, perdón, Loren Lai, entonces, este, pues, a mí me daba coraje, ¿no?, entonces dije, no, no, ya no voy a ocupar ese nombre, ya voy a luchar yo como burón, y ya me, este, luché yo con el nombre de brón, y pasaron ciertas cosas ahí, Cristian, que me hicieron reflexionar mucho, y me di cuenta que todavía yo no tenía la preparación necesaria, para estar arriba de un ring, para estar enfrentándome a un rival con conocimientos, y que aparte de todo eso, este, no, no, no entraba en mi cabeza que al luchador, la finalidad de que tú estés arriba del ring, es divertir al público, no es, no es, no es divertirte tú, ni ponerte un equipo, y sentirte que ya eres luchador, y por eso me voy a subir, no, ahí me cayó el 20, que era, que, que la finalidad, y por lo que te pagan, es por divertir al público, pero previo a esto, detrás de todo esto, debe de haber una preparación, al 100%, debe de haber una preparación en condición física, en resistencia, en fuerza, fuerza física, en conocimientos de lucha, de lucha, este, de lucha libre profesional, lo que son las llaves y la contrallave, y, pues, más cosas que, que, que englobo, que bueno, que se, que van enmarcando, lo que es la figura de un luchador profesional, la verdadera, que sea un verdadero luchador profesional, me di cuenta que no, porque me pasaron varias cosas, te lo hago, digo rápido, para no aburrirlos, una vez bajando de luchar en la arena Nesa, luchando yo con el nombre de Hurón, bajé y el señor enfermero, un luchador que se enmascaró a Huracán Ramírez, como por los 50, finales de los 60's creo, 59, 60, 1959, me, él era el encargado de la arena Nesa, entonces bajando me dijo, que qué ver, que qué vergüenza, que cómo no tenía yo, que si no me daba vergüenza, de subirme, sin tener la capacidad, y sin ser un luchador profesional, que cómo era posible que tuviera el valor yo, de subirme a un ring, a exponerme a que me lastimaran, sin tener yo la capacidad, ni los conocimientos adquiridos, como un luchador profesional, me dijo, vergüenza le debería de dar, porque su papá y sus hermanos, sí son unos verdaderos luchadores profesionales, y usted está, o sea, es una vergüenza usted, pues ya me dijo eso, también recuerdo, que me encontré al dueño de la arena Nesa, el señor Carlos Mainos, en paz descanse, sobrino del señor Flores, el que comandaba a los independientes, y pues ya me desvestí yo, y ya me iba para afuera, y me dice, ¿ya cobraste? Y le digo, no, pues ya con lo que me habían dicho, hasta me daba pena cobrar, y ya dije, no, ya, entonces, este, digo, ¿sabes qué? Pues dice, no, usted cobre, usted ya subió a luchar bien o mal, usted ya desquitó su dinero, por favor, pase a la taquilla, cobre, y en eso salió el enfermero, y me dijo, yo doy clases aquí, los lunes, miércoles y jueves, de 7 a 9 de la noche, y ya pasó, entonces ya me metí yo, la verdad, me retiré un tiempo de la lucha, y me dediqué, hablé con mi hermano, ese mismo día, mi hermano Chucho en paz descanse, el villano primero, le platiqué lo que me había pasado, lógico, me regañó, me dijo, ¿cómo era posible que hubiera hecho, hubiera hecho eso? Y pues, me dediqué a prepararme, pero ahora sí, ha conseguido, o sea, diferente, ya vi, sentí lo que era estar arriba de un ring, el recibir golpizas, el recibir humillaciones, el recibir, el sentir la impotencia, que yo no tenía la capacidad, ni los conocimientos todavía, y no te creas, la garra, el coraje, que debes de sentir tú, para sobrepasar todos esos obstáculos, que se te van poniendo, y pasó ese tiempo, y entonces llega 1981, y es cuando ya reaparezco, yo vuelvo a regresar a la lucha libre, pero ya con una preparación diferente, con muchas cosas, este, que le agradezco, a mi hermano, el villano primero, le doy gracias, en donde quiera que esté, a mi hermano, a mi profesor, a mi querido profesor, le doy las gracias, por todo lo que me enseñó, porque de ahí, de que regresé, cambiaron muchas cosas para mí, cambiaron muchas cosas, de las arenas, que me habían corrido, por, no por bueno, lógico, por malo, que me habían cancelado, en la arena López Mateos, es muy popular esa arena, en la arena López Mateos, también me, no me, no me dijeron como el enfermero, pero me dijeron, ¿sabes qué? que teníamos, cuando iba bajando, ¿sabes qué? Una semana antes, de lo que me pasó con el enfermero, me dijo Héctor Guzmán, el hijo, ¿sabes qué? Te aconsejo que te metas al gimnasio, y pues este, porque te falta mucho, y ya quedó en eso, entonces ya pasa el tiempo, te digo, pasó como medio año, para esto no te digo, que el medio año, fue mi preparación, no, mi preparación, pues yo empecé a entrenar lucha, como a los, de juego, como a los 7, 8 años, pero ya, la lucha olímpica fuerte, ya como a los, 11 años, 12 años, ya empecé a entrenar yo fuerte, ¿no? Y ya, tío, hasta que pasó todo esto, entonces llega esa transición, un rato me espero, y llego a luchar, y ya es cuando debutó como el villano, como el Leopardo Negro II, esto en 1981, ahí sí tienes razón, no lo sé, perdón, si me alargué, perdón, no, no, no se apure, pues este es el espacio, para que usted, nos comente todo al respecto de su carrera, y vaya, hacemos, hace la aclaración puntual, yo no lo conocía, y ahora esta parte, respalda mucho, no solo la historia de Leopardo Negro, sino la historia de Villano IV, porque todo lo que vivió, aquel joven, seguramente forjó, a la persona que está detrás de la máscara, pero también al deportista, al peleador, al luchador, porque forjó carácter, forjó disciplina, y eso perdura, 20, 40 años después, profesor, eso seguramente es parte, de la formación que se vive. Pues sí, como tú lo dices, tú lo acabas de decir muy bien, te forja un carácter, el deporte, mira, desgraciadamente, se ha distorsionado mucho, la lucha libre profesional, lo digo con mucho respeto, lo digo con mucho respeto, para las nuevas generaciones, y, y este, pero, de la manera, que te preparaban antes, tú lo acabas de decir, te forjaba, primeramente una disciplina, para los entrenamientos, para los horarios, de los entrenamientos, dentro de los entrenamientos, no andabas chacualeando, ni jugando, como lo veo, ahora, ¿no? Este, había una preparación, del profesor, en este caso, del villano primero, había una preparación, de él, que te enseñaba, el respeto, hacia la lucha libre, y hacia lo que estabas haciendo, y te hacía ver, que lo que estabas aprendiendo, te estaba costando mucho trabajo, pero eso, te iba a llevar, abrirte las puertas, y, ¿cómo te, te abriste las puertas? Gracias a esa preparación, pero también a una entrega, a, a, a darte cuenta, que, todo tiene un costo en la vida, hay cosas que te llegan fáciles, pero, nada es regalado, eso, ya lo trabajaste tú, y a lo mejor, no tuviste la recompensa, en ese momento, pero después te llega de otra manera, entonces, la lucha libre, muy aparte, Cristian, de lo que me, eh, la lucha libre, que me hicieron verla, con mucho cariño, y respeto, mis papás, y mis hermanos, pero también la lucha libre, me, me formó, aparte de la educación, que me dieron mis padres, eh, mi mamá Lupita, y mi papá José, y, que Dios los tenga en la gloria, en su gloria, este, la lucha libre me formó, como, como deportista, sí, pero también me formó, como ser humano, me enseñó, a tener, a tener valores, a, la lucha libre, el deporte es cultura, y la lucha libre, es un deporte, que mucha gente piense otras cosas, eso es diferente, pero, lo que yo te puedo decir, y aquí está, una prueba física, piensan muchas cosas, de la lucha libre, que nos ponemos de acuerdo, que es arreglado, que si te pegas, que no te pegas, y ahora en el internet, el internet, nos ha hecho evolucionar, mucho, como humanidad, pero hay mucha gente, que lo ocupa para mal, y dentro de eso, pues, hay gente que habla, que ni siquiera, ha vivido nada, y te quiere decir, y quiere explicarle, a la gente, o a los aficionados, por medio del internet, que lo que es la lucha libre, y la lucha libre, señores, créanme, que es un deporte, tan bonito, tan, tan, tan dadivoso, tan generoso, pero a su vez, tan digno, que pudiéramos, estar a otro nivel, la lucha libre, pero desgraciadamente, por ciertas circunstancias, no están, entonces te vuelvo a repetir, la lucha libre, a mí me formó, muy aparte de la educación, de mis padres, me formó como deportista, sí, y estoy muy agradecido, con la lucha libre, pero también, me formó como un ser humano, sí, dime, 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 sí, y la lucha libre, pues, también tiene una parte especial, en la historia, porque el nombre del villano, el nombre de los villanos, es un nombre, cuando uno revisa los libros, de la historia, de la lucha sagrada, de este deporte, que nos ha apasionado, en su trayectoria, el villano está dentro de esa historia, junto con sus hermanos, y de manera individual, yo tengo 27 años, pero, no me tocó verlo, ahora, en esa parte de los combates, que eran, de poder a poder, de entre tercias, pero, cuando a uno le gusta la lucha libre, pues, tiene que remontarse a la historia, ¿no? Y, yo recuerdo ver, los villanos contra los brazos, y son, luchas que dice uno, a quienes aman el deporte, esa es la batalla, espectáculo, esa es la batalla, verdadera, que representa, este deporte, aquella, aquella noche, del 21 de octubre, del 88, esa batalla, refleja lo que es, este deporte, dos tercias, de dinastías, porque los alvarados, también tienen, historia, claro, los villanos, por esta parte, representan, también, otro legado, de la lucha libre, y esas batallas, se convierten en un clásico, del deporte nacional, del deporte, de la lucha libre, y es algo que seguramente, vive en la memoria, del villano cuarto. Mucho, mucho, Cristian, fíjate que, no vivo del pasado, eh, para mí, el mejor momento, de la existencia, de mi vida, es el que estoy ahorita, es el que estoy hablando contigo, ya lo que yo he hecho antes, se queda en el pasado, pero sí, te queda una satisfacción, ¿no? el de haber cumplido, con lo que tenías que haber hecho, eh, te comentaba yo, de la preparación, que teníamos, que debería de tener un luchador, que, si ahora, lo vieran, eh, en la actualidad, cómo se preparaban, antes los luchadores, pues, este, yo creo que, a los que quieren ser luchadores, pues, no tan fácil sería, de veras, de veras, no, 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 por eso antes, no había tantos luchadores, porque no era tan fácil, llegar a, a destacar, dentro de la lucha libre, ni en las arenas chicas, este, vivo, eh, con recuerdos, pero, haz de cuenta, que digo, bueno, eso ya pasó, y duele, duele, porque mucha gente, de ahora, yo quisiera tener la misma capacidad, no estar con las lesiones que tengo, y tener la misma capacidad, para demostrarles, y a los nuevos luchadores, ¿no? Contestarles de la misma manera, para decir, este, esto es la lucha libre, o esto es lo que yo sé, como lucha libre, y ya, ustedes, los medios especializados, en lucha libre, o no especializados, en lucha libre, los nuevos aficionados, y los aficionados, que hay, se darían cuenta, y valorar, y ustedes, ahí, tomarían sus, sus, este, puntos de vista, pero, bueno, digo yo, afortunadamente, hay, hay, hay videos, donde, gracias a Dios, tengo la internet, es una maravillosa, eh, tecnología, que nos ha hecho avanzar, y nos facilita mucho las cosas, ahí hay videos, donde ustedes pueden checar, porque, a lo mejor de hablar, como dicen, ¿no? De hablar, me como un taco, pero, pues, los hechos, son los que cuentan. Hablan por sí solos, profe, la sesión se nos va a terminar, en un minuto, le voy a volver a mandar un link, le voy a volver a mandar un link, y vamos a volver a entrar, ¿sale? Para que no se sorprenda, si nos cierra, estamos platicando, con el villano cuarto, de una manera muy agradable, pero ya saben que, esto, ¿no?